Primero le quería dar la bienvenida por cederme este espacio en su agenda para que usted también pueda participar en esta entrevista. Mi nombre es Lorena Donoso, soy ingeniera en Electronics y Telecomunicaciones. Tengo 38 años y trabajo en Packet Light Network. Tengo una empresa radicada en Israel y trabajo para la parte de Latinoamérica. ¿Se podría definir en cinco palabras? Optimista, realista, inteligente, luchadora. ¿Qué les motivó a seguir esta carrera? Cuando estaba en el colegio, en el último año hicimos un proyecto con una amiga. Este proyecto es como, yo creo a las dos nos abrió una oportunidad de conocer un poco más allá de lo que nosotros ya sabíamos, ya queríamos o teníamos como elegido por carrera o definir realmente lo que queríamos. Este proyecto en realidad no era muy relacionado con las cosas que nosotros aprendíamos en el colegio. Íbamos un poco más de allá. Y fue así que nos empezó a gustar el tema de la electrónica sobre todo. Pero de ahí decidimos, yo me estoy por el lado de Telecomunicaciones y ella siguió control. Si usted pudiera volver en el tiempo, ¿qué le diría a sus dos de diez años? Yo no cambiaría, no. Porque todas las cosas que te pasan en la vida tienen una razón. Y es lo que te lleva pasito a pasito a llegar hasta lo que eres después. ¿Qué es lo que le ha hecho sentir más orgulloso? Los triunfos de mis hijos. Es lo que más orgulloso me hace. ¿Hasta dónde se ha planteado llegar con su carrera? Yo creo que va de la mano tanto en el asunto personal como en el asunto de carrera. Actualmente yo soy manager de Latinoamérica, de Parque de Népolis. Y con este trabajo yo tengo no solamente la responsabilidad sobre toda la región de Latinoamérica, sino que también me da la oportunidad de pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, de viajar. En este momento es difícil viajar por el tema de la pandemia, ¿no? Pero es algo que realmente es como que estoy llegando al límite o a mi objetivo que yo me puse como carrera. Pero no por eso es que eso debe ser el camino final, sino que siempre tienes más cosas y más objetivos que aplicar. ¿Qué consejo le daría a las niñas entre hoy? Crean los niños. Es lo más importante. Yo creo que a las niñas de pequeñas, al menos a las niñas que ahora somos grandes, de pequeñas nos decían que esas cosas solo son para niños o tú no puedes verlas, ¿no? O mejor lo haría alguien más. De cierta forma, ¿no? No es que directamente incluso nos decían. Pero hubo papás también que nos dieron mucho y creyeron mucho en tu hija y nos enseñaron a ser mejores cada día. Que nosotros podemos. No importa. Y por último, no importa si seamos niñas o niños. Todos podemos cumplir los sueños que nos tracemos, cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. Ser mejores cada día. Creer en que lo pueden hacer. Eso es lo importante. No importa las veces que se equivoquen, lo pueden hacer. ¿Cómo se ha contribuido por medio de su carrera en la sociedad? Justamente el tema de que las niñas hacia la parte tecnológica no son muchas en este momento. Como experiencia personal durante la universidad, en las mujeres, en carreras técnicas, siempre fuimos muy pocas. Ya, entonces yo creo que primero es abrir paso y oportunidad para que las mujeres en carreras técnicas también tengan la oportunidad de brillar. Porque eso es algo que también lo podemos hacer. Y ya, aparte, ya un poco más hablando en términos generales, las telecomunicaciones no nos muestran. Ya prácticamente ahora, como en el tema que tenemos en la pandemia, el estar sentado de ahorita frente o frente, conversando, ya es un aliciente, de cierta forma, cuando tú no puedes ver a las personas que amas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los puedes contagiar o te pueden contagiar o alguna cosa. Ya, entonces, en parte, yo sé que a veces una persona no hace mucho, ¿no? Pero el granito de arena que aportan ya es bastante para que logres hacer esa conjunción de que unen familias básicas. Entonces, los equipos con los que yo trabajo no llegan a dos o tres personas. Estos equipos unen enlaces que pueden unir a cientos o miles de personas en un país, entre continentes. Y eso es lo importante, ser parte de eso. ¿A dónde le ha permitido llegar su carrera? A conocer a muchas personas, a personas valiosas, personas que me han enseñado mucho. Y yo también le he podido enseñar a conocer lugares nuevos, a saber que uno tiene que esforzarse para lograr algo. Ya, realmente, como te decía, es como haber cumplido los sueños que me tracé en algún momento. Estar viviéndolos. ¿Podrías compartir algo personal que haya marcado su carrera? En algún momento, ya, yo en mi vida decía, en mi vida profesional, ¿no? Yo tengo un poco de experiencia en muchas áreas de telecomunicaciones, es muy amplio, ya. Y a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan del todo, pero que sabe que tiene que hacerlo, o tiene que aprender. Y a veces se trata de aprender. Y me tocó una parte muy difícil en la que, en realidad, me tocaba hacer algo que no me gustaba, que me resultaba difícil, ya. Pero puse empeño y lo logré, ya. Esta parte de mi vida en la que dije, ya ni modo, toca, ya. Es como que la base para lograr lo que ahorita tengo, ya. Y fue un punto intermedio, no sé. Y el tiempo trabajé en una zona en la que, en un área de telecomunicaciones en la que hacía cosas de atención al cliente, de solucionar problemas rápido, este tipo de cosas. Y eso me gustaba mucho, ya. El punto intermedio, que te digo, era, en cambio, un poco más técnico, aunque sí soy bastante técnica, pero era una parte como muy técnica y que, como te digo, no me agradaba mucho, ya. Pero eso fue la base para yo lograr el desarrollo profesional que ahora tengo, que es con relación a la fibra óptica. Entonces, eso es lo que marcó realmente mi carrera óptica. Muchas gracias por responder esas preguntas. Espero que la hayas disfrutado como tanto yo la disfruté. Le deseo que tenga una linda tarde y que la pase muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.